El alcalde de Abasolo, Samuel Amezola, aprovechó para informar que además de las calles Echegaray y Lerdo, también serán rehabilitadas las vialidades 5 de mayo y primavera como parte del proyecto de rescate del Centro Histórico. Es un proyecto que engloba varias calles que conforman el primer cuadro de la ciudad y en sí es el Centro Histórico. Queremos darle una imagen urbana diferente a Abasolo, creo que ya estamos en los tiempos donde los abasolenses merecemos tener servicios de calidad diferentes donde demos preferencia a los peatones y esto atendido también a la nueva ley de movilidad del Estado de Guanajuato donde tenemos que dar preferencia al peatón, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Este proyecto la verdad está pensado realizarse en este primer cuadro como dije y una primera etapa es calle Lerdo, calle 5 de mayo, calle Primavera y desde luego la calle Echegaray que ya se rehabilitó. Aunque aún no se tienen los montos de inversión, Amezola Ceballos explicó que esta obra contará con la participación del gobierno del Estado, además de tener una aportación municipal. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina